El Pueblo de Santa Ernestina La sociedad tradicionalista, patria y tradición de Tacuarembó, autora de la recreación, contó con el asesoramiento de los historiadores Ernesto Mickelson y Eduardo Palermo. ¿A quién personificas tú? Yo a Víctor Leolivier, que era el ingeniero de la mina. Comenzaron a construir esta recreación del Pueblo de Santa Ernestina en miniatura el 11 de febrero. Está hecho en base a ladrillos y mezcla de cal y arena. Está compuesto por la casa Víctor Leolivier, en el centro como corazón de la representación la administración de Barriel Posada, el dueño de la compañía. Después la enfermería, un hostal y un comercio. Y en el centro también, atrás de la administración, la fosa principal donde se bajaba para sacar el oro. Venga a otros a cantar y veremos quién es menos.